¡Iquí! El noticiero de la gente Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Nico. ¿Cómo estás? Bueno, hoy el hombre del momento es este policía, Luis Oscar Chocobar, el que mató al ladrón que apuñaló al turista americano. De varias apuñaladas se salvó finalmente el turista. Pero bueno, ahora aparentemente está embargado y acusado. Mucho más complicado y va a estar con nosotros en vivo en un ratito nada más. Así es, ahí tenemos ya las imágenes de Luis. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Nicolás te habla. ¿Qué tal? Buen día, señor. Bueno, muy bien. Ahora, Luis, en un ratito te voy a pedir que me cuentes tu versión de los hechos y por qué es este embargo y por qué pasás como de héroe a culpable de algo. Vamos a ver de qué se te acusa y de qué te defendés. En un instante estamos con vos, Luis. Esperanos un segundito nada más. Entre tanto, nos vamos a Ituzangón. En Ituzangón volvieron, lo que para mí es un misterio, los quemacoches. Quemacoches. Sí, no solamente autos. Esta vez le dieron a camiones y hasta a un colectivo escolar. Ahí está, Germán. Germán, buen día. Explícanos a ver qué está pasando ahí. Hola, Nico. Nueve casos en una hora. Quema coches con ataques seriales acá en Ituzangón quemaron desde vehículos particulares, camiones, hasta micros escolares. Y este es el caso más significativo porque este micro lo había comprado el dueño hace dos meses para empezar a trabajar ahora en el mes de marzo cuando empezaban las clases, pero evidentemente no lo puede hacer. Pero también corrieron riesgo las casas. Y vamos a compartir enseguida, no solo el testimonio de este hombre, sino también todas las imágenes de los nueve casos de quemacoches que ocurrieron en la madrugada acá en Ituzangón. Gracias, ya volvemos. ¿Cuál será el beneficio del que quiere? ¿Será para verlo después por televisión? Dicen, mirá, ellos son los que quemé yo. Porque es lo único que se me ocurre, ¿no? Puro daño. Puro daño. Augusto, ¿vos tenés alguna idea de por qué están los quemacoches estos? Lo hacen para percoder y después le dicen, mirá, ellos son los que quemé yo. No, en realidad pueden ser tres cosas, Nico. Una, alguno que queme intencionalmente su propio auto porque no lo puede vender y cobre seguro. Pero eso no está ocurriendo porque quemó toda la cuarta. Otros, piromaníacos, les gusta prender fuego los coches y lo hacen. Y la última es organizaciones anarquistas, incluso con ramificaciones en distintos países del mundo, se comunican por redes sociales y queman autos porque dicen ir contra el sistema. Pero bueno, es percoder, como dijiste vos. Perfecto, sí, es percoder. Seguimos de largo. Entonces, hola Ramita, ¿cómo va? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. No está tranquilo con este asunto. No debes ser tranquilo. Bueno, tenemos un lado a Bebote, del otro lado a Moyano. Bueno, contra Moyano, precisamente, Pablo Bebote Álvarez. Hablamos del líder de la Barra Brava Independiente que está preso. Recordemos, apuntó muy duramente a los Moyano, a la familia Moyano. Dijo que utilizaron, o utilizan el club, ni más ni menos que para lavar dinero, entre otras cosas. Así que, en instantes, vamos a repasar algunos conceptos que dejó en una entrevista que le dio a un periodista y que, la verdad, después hay que probarlo todo esto, ¿no? No, ¿y tiene autoridad, Bebote, como para saber si esto ocurre? Digo, ¿quién era Bebote? ¿Era un soldado de ellos? ¿Era un hombre de la tribuna? ¿Me lo contás después? Te lo iba a decir ahora, pero mejor te lo cuento. Gracias, dale. Agu, bienvenida. ¿Cómo estás, Agu? Buen día, ¿cómo va? Excelente. Tengo un escándalo en Guarehuaychú. ¿Sí? Viene vendiendo un escándalo, me gusta. Agu, Agu, y él o Agu, perfecto. Una pasista, ¿sí? Que en pleno desfile de la conversa Papelitos empezó a hacer bailes alocados. Ahora estamos viendo. Exaltada, descoordinada. ¿Qué pasó, versiones cruzadas? ¿Qué dice ella? ¿Qué dicen los directores que, tras este momento y esta cuestión que se viralizó rápidamente, decidieron echarla? La corrieron de su momento. A ver, yo quiero verla de nuevo porque yo no sé mucho. De comparsa. O sea, más que lo voy a aclarar, pero yo no sé. Rama, vení. Vení, fíjate. ¿A vos te parece que baila tan mal esta chica? A ver, qué sé yo. O sea, se la ve como un poquito exaltada. Ahora, vamos de nuevo a la parte. Hay que mostrar. Esa, mirá, esa parte, ¿ves? Hay que hablar con la coreógrafa. No, no, bueno, pero tu opinión. Yo creo tu opinión. Hablar con la coreógrafa, qué fácil lo que decís. Te saca de encima el problema. Vos opinás. Jugáte la... ¿Te gusta cómo baila? ¿Te parece que esta chica se cayó en un balde de metanfetamina? No sé, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo lo ves? Algo está bien. A mí no me disgusta. A mí tampoco me parece que... A mí no me disgusta particularmente. Es un estilo particular, de todas maneras, ¿no? Hay que decir, no es lo que uno está acostumbrado a ver. Improvisó. Porque tiene así la mandíbula rara. Pero, en fin, vamos a hablar con alguien que sepa de esto y que nos diga a ver qué. Esa parte rara. Pero no me pareció tan mal. Me cayó como simpática a mí. Tenía como la máquina de escribir acá, ¿no? Sí, tenía un poco de... Bueno, vamos a ver. Es fisicoculturista. Sí, fisicoculturista. Es fisicoculturista. Cuando no está haciendo eso, hace fisicoculturismo. Bueno, me voy con Augusto de nuevo. Ya nos vemos. Dale. Dale, Augusto, ¿qué tenés? Bueno, Nico, el tema del día y el hombre del día es Luis Oscar Chocobar. Sin ninguna duda. De policía local de Avellaneda, que el 8 de diciembre vio justamente al turista estadounidense Frank Wolleck, atacado por dos delincuentes, apuñalado brutalmente en la cara 10 veces al borde de la muerte pidiendo auxilio. Él va a ayudarlo. Fíjate las imágenes. Ahí está Wolleck cuando dejó la internación en el Hospital Argerich y volvió a su país, a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en ese momento? A ver, la declaración de Chocobar es... No, esa te la dejá. Me la va a decir Chocobar, que lo tengo ahí. Bueno. No me cuente lo que dice Chocobar, que lo tenemos en Chocobar ahí. Bueno, bueno, que lo cuente él. Claro, pero vos contame de qué se lo acusa Chocobar. Bueno, a él se lo acusa de homicidio en exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque según en un video que consta en el expediente, se lo ve disparando cuando los delincuentes están escapando de espaldas a unos 7, 10 metros, él dispara algunos tiros al aire y otros se los tira a uno, le da en la espalda, posteriormente muere. Poneme la imagen, por favor, a Luis Chocobar. Sí, se llama el fallecido Pablo Kukok. Esto queda en el juzgado 17 del doctor Pierretti. Queda detenido Chocobar, a quien vemos en imágenes, está en la comisaría 26, en la 30, en la alcaldía de tribunales. El abogado le pide la escarcelación y se la conceden. Y dos días después de la liberación de él, el 13 de diciembre, por la investigación del juez Pierretti, detienen a un menor de edad, a un menor de 17 años, cómplice del fallecido. ¿Qué pasa entonces? Esto pasa a la justicia de menores. Porque siempre que hay un menor, aunque haya mayores, arrancan primero con los menores y después pasa la justicia mayor. Y después se va viendo. Ese es el problema que está teniendo Luis ahora o el verdadero problema que está teniendo es un, ¿cómo es que me dijo el juez? Exceso de legítima... Un exceso de legítima defensa porque entiende que el tiro le da por la espalda cuando el delincuente está escapando de la situación. Claro, pero Luis, vos...